El hoyo 110 Haulpland Street Un está situado en Londres. El alojamiento está a 800 metros del mercado de Candon. El apartamento consta de un dormitorio, cocina con zona de comedor y lavavajía sin baño, hay televisión de pantalla para. El teatro King's Cross se encuentra a 1,3 kilómetros del apartamento, mientras que el zoológico de Londres está a 1,5 kilómetro al aeropuerto más cercano es el de London City, ubicado a 16 kilómetros. Candon es una opción genial para los viajeros interesados en el teatro, las compras y las visitas turísticas. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.